Sonido Dominante Siempre nos escuchan a todo volumen, sí señor, muchas gracias para Gabriel Hernández y toda su banda sonidera. Esto es un nuevo disco de estreno, hoy con la gente de Wichitepeh Guerrero. ¿Cómo dicen? ¡Ahí viene el sabor! ¡Cómo suena, cómo suena! ¡Ahí viene lo que me gusta! 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 Mándole voz para la dinastía Flores Allá está Javier Flores Y su niño el tremelísimo Miguel Ángel Es que le hace soñar Es el famoso Jimmy Y dice Para su hijo Irvin Anduel Y su esposa Nani Con amor Ajá Que cosa, que cosa Ya viene el sonido de casa Ya viene el sonido metálico Vámonos Y suena y suena Échale pues para Mi compadre el tremelísimo Chivo Ándale pues El tremelísimo Tintín Y toda la banda De Wisi Guerrero Es una belleza Y es mi princesa Y suena y suena Vámonos Vámonos Esta noche era presencia Del rubio la voz Sonido dominante Madi, 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 Madi Eres mi estrella Tú eres mi sol La niña más bonita La que quiero yo Llegaste a mi vida Y suena y suena y suena Y tú eres quien le hace soñar Que hermosa melodía Más bonita Más bonita Vamos a bailar Otro cachito para la banda de Facebook Live Sí señor Es una griñita Y es muy coqueta Ándale pues También baila música sonidera Y en ese acompaña El famoso Jorge Isidro Con la banda de Facebook Live Y dice, y dice Échame los saludos Ya viene Metallico Ahí para que se vaya preparando Mi compadre Metallico DJ Mike Madi, 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 Madi Para el Julio Guerrero André pues DJ Julio Madi, 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 Madi Y a ti te canto esta canción Qué cosa, qué cosa Y este día tú eres mi sol La niña más bonita La que quiero yo Llegaste a mi vida Y eres especial Y tú eres quien le hace soñar Y dice, y dice la cumbia Súbale Y que suene bonito Charlie Mix Súbale Sá, Sá, Sabor Baranita González Hasta California ¿Cómo dice? Sí, 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 sí Ella tiene una mirada tierna Saludos para mi amorcito Teresita Para la familia Ortega De parte del famoso Alex de la Cruz Es un chingo de amor Y sueña Es una belleza Y es mi princesa Vamos bailando la cumbia Suena Madi, 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 Madi Madi, Madi, Madi Sonido Electro Antonio González Échale pues Para Tomás González Toda la mano del mercado Dolpho López Mateos Lavada a los barrios de las naciones Échale pues Átale que ya se va Ya se va el sabor Cumbia Madison Disco Disco Vamos Ya se va El sonido que domina tus sentidos Sonido Dominante Buenos días Caballeros Hoy Es un gusto Es un placer De estar con toda la gente de Guerrero Y no se diga Wixotepec Que la gente es bien bailadora Por estos lugares Hombre Vámonos rápidamente Vamos a este Pues Echar ahora sí que una firma Y regresamos En breves instantes ¿Veá? Claro que sí Queda con ustedes la presencia De los grandes amigos de Sonido Metálico Aquí está 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 Gracias.